Sí, por el momento estamos pensando, a ver, es la posibilidad y es como uno lo hace con la visión de futuro, a ver cómo continúa esta. Una gestión no siempre logra en cuatro años todo lo que se propuso, necesita un tiempo más. Y por supuesto está en la decisión de la gente si ratifica o no ese rumbo o si decide cambiarlo en esa elección. Pero no es mi preocupación al día a día, esto de estar pensando ya en muchos candidatos no es el día a día y lo que yo le pido a todo el gabinete es que se trabaje, que se le dé la respuesta a la gente. Si hacemos una buena gestión, la gente nos va a reelegir y si aparece un mejor candidato o la gente no está conforme, elegir a otro. Estas son las reglas de la democracia. Hoy por hoy la decisión del día a día en la municipalidad las tomo yo y es la forma de trabajar que tenemos. Entonces bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos internamente. No es lo más sano que esté pasando esto, que aparezcan candidatos, gente proponiendo así con tanta fuerza a otros candidatos, no es lo más sano que tiene el partido. Pero bueno, no somos los únicos, les pasa a otros también. Yo lo veo en el bloque oficialista del Consejo Deliberante, recibe más críticas por parte del bloque oficialista que de la oposición. Es muy de los radicales eso. Hoy no somos radicalismo, somos cambiemos. En la particularidad es que el Consejo Deliberante, producto de las internas, son todos afiliados radicales. No debería ser así. Normalmente las críticas son de la oposición. Y ahí es donde yo veo quienes tienen algo de experiencia y quienes no la tienen. Yo atribuyo esto a falta de experiencia. Las críticas que yo recibo de Sergio Sepiurka, de Jorge Yungen, son aquí adentro. Y está bien, y es sano, y está bien que sea así. Tiene que ser así. Porque uno no es perfecto, uno se equivoca todo el tiempo y hay que estar corrigiendo. Y es bueno que gente que lo está viendo desde otro lado te traiga su visión. Yo agradezco siempre que sea así. Por más que a veces terminamos enojados. Esto le ha pasado a mi padre cuando era intendente, le ha pasado a Rafael Williams mucho tiempo. Y pasa ahora también. El tema, bueno, a veces el cuidado de cómo se dicen y en qué contexto se dicen las cosas. Esta otra cuestión que aparece ahora son las charlas de café. Y que no modifican en nada la vida, así como no modifica la vida de nadie, hablar de la selección del país. Nos divertimos con esto. Todos somos directores técnicos de fútbol. Pero bueno, llega el momento de salir al partido, hay un director técnico de fútbol y el resto miramos. Vamos a ver qué opinan las autoridades del partido, cómo seguimos. Estas otras cuestiones, bueno, son como un flash. No son las que realmente me modifican a mí el pensamiento todos los días.